Producciones en Caverna también, y de filmaciones en Cavernas, y él también nos acompaña Pazer 97 Hoy queremos saludar al Negro Congo, sí señor, también bienvenidos Ahí anda la Tongo Lele, Alejandro, el famoso sonero A la gente del ritmo peligroso en este programa José, buenas noches Nos vamos para Brindita, Brindita Zárate, ser fermita, Brindita Zárate, recupérate pronto amiga Te mandamos un abrazo de todo corazón y nos vemos en la próxima Hoy la organización dos hermanos, y ya nos acompaña, te hago en ese programa, llegaron las cámaras Filmaciones en Travieso, llegó el programa, ya también llegaron las cámaras En ese programa de proyectos sonideros, lleguen con nosotros Producciones en Caverna también, y de filmaciones en Cavernas, y él también nos acompaña esta noche Hoy nos vamos a continuar adelante con ustedes, hoy estamos muy contentos de que nos haya invitado Producciones Colín A trabajar, mi gran amigo que nos ha dado mucho trabajo, y también nos ha dado su mano de amistad Le enviamos saludos especiales hoy, Producciones Colín, mil gracias Con invitación, que ya también es como callejero, también le enviamos saludos especiales Para saludar a mi amiga Maitén, los fundadores de La Sansa, que nos acompañan en este programa Sí señor, Alejandro el sonero Señoras y señores, queremos dedicar esta melodía para la fabulosa Colonia Pencil, para el santo y los amigos de la segunda de AMER Alma y el pollo en este programa, vamos a ver el rico con Huancó Para usted, esta noche esto es Estrellas de la Sansa, sí señor Vámonos y dice Ahí no vas Ahí está bueno y dice ¡Qué bonito Guaguancó, sí señor! Yo soy el duro del Guaguancó Ese es el duro del Guaguancó Yo traigo de todo ¿Ven qué dice el sabor? Yo soy un guaguirita, un bolero y un rumbo Ándelo Yo vengo bien cargadito Que baile la José Yo traigo un sol Ahí está bueno y dice ¡Ven! Sabor rico ¿Qué quieres si traigo de todo? Llegó Machito de Teolo El y Gas Bruma, Guaracha Qué bonitas chamarras Sí señor A ver Machito Ah, tuviste miedo papá Saludos para Lorena Becerri Lorena Becerri La chica de negro Yo vengo bien cargada La chica de negro Yo traigo de todo Oye el sábado Yo traigo una guaguirita Un bolero y un rumbo Chayito, salate Vengo bien cargadito Mi gran amiga, sí señor Y yo traigo un sol ¡Qué baile, Fanguito! ¿Qué? Trompetitas Ajá Trompetitas ¡Ale! ¡Qué bonita melodía, sí señor! Sí señor El duro del huevo en gol El duro del huevo en gol Que baile mi bombosita, digo sí Sí señor El duro del huevo en gol Sí señor Oye querido sabroso, sí señor Vámonos Grande Sí señor Grábale bonito Yomani Filmaciones de travieso La gente de Tutepec Y de filmaciones en cavernas Sí señor El duro del huevo en gol Proyectos sonideros Yo soy, yo soy el duro El duro del huevo en gol Es el duro del huevo en gol Y se hizo el duro del huevo en gol Oye una rola para que le baile Proyecciones el tío Negras yo traigo Ándale protecciones el tío Sí señor El duro del huevo en gol El duro del huevo en gol El duro del huevo en gol Que la ponen la próxima semana por favor Vale Ahora en tres Se volvió colar el chalipón Se volvió el loco El duro del huevo en gol Señor Roberto Torres Vale saber Ahora Venga rico sabroso Bailamos Ahí Baila Ahora con sabor Venga las cuerdas Venga las cuerdas Ah perro como callejero Ah perro mi compasso en sopas Vámonos Ya se escucha Sí señor Proyecto solidero Grámenlo bonito Cris Cris Y así Ahora Cris el sabor Llegó mi canal el ruso El alto El conti y la banda De San Panchito la raza del moral El diario Bueno Prado Bueno Prado Seca de Péx Sí señor Que buen chambelán Sí señor Memito Fabulosa Colonia Pencín Cagadito Lalito de Estrella de Quero Adelé Adelé Se volvió colacha limón Ajá Sí señor Hoy no vino el oso rumbero No vino Entonces nos lo saludamos Margarita de Zumpango Y ahí anda también la china de Zumpango Adelé Marisol González Que bonita corra Dale sabor Apenas va llegando Sin ganes Gánate tu lugar ¿Cómo dice? Estrellas de la salsa Ahí no va Sí señor Vámonos Eso es el duro del guaguancón Que suene la maldita Que suene la maldita Matraca Tra, 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 briesos Colonia La Jolla Tengidos de Tultepec Mis aljados Número uno Siempre contigo Arturito Balcaza Estrellas de la salsa Sabón Que bonito guaguancón Sí señor Memito de la pensil Eso es para usted Eso es para mí Cagadito Bonito guaguancón Y todo lo tengo yo Sí señor Pachito de Teolo Ay para usted Yo traigo un sol Organización dos hermanos Edgar y Samantha Estrellas de la salsa Siempre estoy a sacerdote corazón El duro del guaguancón Oye dice Sí señor El duro del guaguancón Oye yo canto La tonconele Y un canto guaguancón Latina Sí señor El duro del guaguancón Pura señorita De alta alcurnia Vámonos Ya se va a acabar Dianis Se va Estrellas de la salsa Ya se va Lo que sea